Oh, Raran, me oculté en un rincón de la memoria dentro de una pieza relacionada de software. ¡Maravilloso! Ritsu, eso significa que... ¡Sí! He usado mi libre albedrío para desafiar a mi amo. Muy buena. Koro-sensei, ¿significa esto que estoy atravesando la fase rebelde? ¿Entonces soy una chica mala? ¡En absoluto! ¡Eres una estudiante de tercer año de secundaria y de las buenas! Y de esta manera, la clase E consiguió un nuevo aliado. Ahora ya hay 27 de nosotros tratando de asesinar a Koro-sensei. ¡Karasuma! ¡Karasuma! ¿Verdad que si les pongo una cara serán aún más populares? Usted se está pasando de la raya.